Información de último minuto, feliz tarde, bienvenidos a esta emisión meridiana de la noticia. Luego de su triunfo contundente, inequívico, irrefutable, Nicolás Maduro ha llegado a Argelia para sostener una reunión con el primer ministro de esa nación árabe, del mundo africano árabe, Mohamed Nahir Ladbaquilat. La ceremonia de bienvenida contó con la participación de delegaciones diplomáticas de ambas naciones, desde Caracas y Argel. El jefe de Estado expresó su alegría por visitar esta República Democrática Popular, que destacó además la hospitalidad y el afecto que siempre ha manifestado su gobierno y el pueblo argelino y el pueblo venezolano hacia nuestra República, y sobre todo con la Revolución Bolivariana. Estamos hablando de una parada que siempre hace el dignitario venezolano, antes o después de su visita a Medio Oriente y al continente africano y asiático. Recuerden que durante dos días estuvo en Kazán, Rusia, y allí labró el camino para el mundo potencia, para la Venezuela en el nuevo mundo. Vean ustedes los reconocimientos diplomáticos. Además, Argelia ha sido un Estado amigo de Venezuela. Argel y Caracas en los últimos 20 años han consolidado una amistad muy, pero muy fraterna. Argelia está ubicado justamente al norte del continente africano, pero es un país de descendencia árabe. El respeto, el intercambio, sobre todo esbozado en tiempos de bloqueo y de sanciones, donde el presidente Nicolás Maduro ha recurrido justamente a países aliados, países amigos, y el respeto además que hoy marca lo que es la lucha incansable del pueblo árabe en medio del acorralamiento que se da desde la OTAN, desde Bruselas y Washington. Ahí está el inicio de esta reunión con el primer ministro de Argelia, Mabunlapak, que además traza hoy una enorme cantidad de negociaciones en materia de transporte, energía, gas. Y ahí está, por supuesto, el viceministro o vicecanciller, como ustedes prefieran, Yuri Pimentel, para todo lo que es el área africana. Las dos banderas, la argelina de mano derecha, y ahí está el primer ministro, y el tricolor nacional con las ocho estrellas y Nicolás Maduro. Vean ustedes la fraternidad, el derbito, es una parada que siempre hace el dignatario venezolano, tanto para cargar combustible como también el desarrollo justamente de todo lo que son las relaciones diplomáticas. Vamos a escuchar parte de lo que es el ambiente que se vivió en esta, de igual manera, todo el trabajo incansable que se ha venido realizando de ninguna edad. Está justamente allí trazando el rumbo, el trabajo incansable. Mohamed Nair Lavarqi es el primer ministro de Argelia. Argelia y Venezuela, países aliados, amigos, en torno, nada más y nada menos, a una lucha que hoy da Venezuela por el nuevo mundo. Una lucha que es emblemática de los pueblos árabes, del pueblo africano, de los pueblos del sur. Sur, sur, es una premisa que activó en su momento el gigante Simón Bolívar y que la recapituló el presidente Hugo Chávez, comandante de la revolución bolivariana. Máximos honores, luego de su triunfo en Kazán, ha llegado Argel. De Rusia, Argelia. De Kazán, Argel. Vean allí el estrechón de manos entre quienes son los titulares de energía, los titulares en materia de transporte, una comunidad musulmana, además que encabeza hoy la nación árabe de Argelia con Mohamed Nair Lavarqi. Es exactamente esta reunión, primer ministro, ya lo hemos repetido en diferentes oportunidades. Y el dignatario venezolano, además, que pone a Venezuela en relieve en el mundo nuevo, en el trabajo que hoy, desde Caracas, se está haciendo para sentar las bases de una espiritualidad, de un trabajo incansable en materia diplomática, en materia de equilibrio económico, sortear el bloqueo y las sanciones. Aquellos que decían, no, que Nicolás Maduro está en un búnker, que Nicolás Maduro difícilmente vuelva a salir de Venezuela, ahí está. Segundo país que visita en esta semana. Primero Rusia, triunfando en la decimosexta cumbre de los BRICS, y ahora Argelia, repetimos, país africano, árabe, república popular, y está nada más y nada menos con esta visita oficial consolidando las bases hacia el futuro del trabajo incansable, del camino, además, que hoy tanto Argelia y Venezuela tienen como pilares, más allá de la hegemonía, más allá del mundo unipolar, está la visión, la integración. Presidente Nicolás Maduro reivindicó la refundación de la ONU, que después de 1945 se ha dedicado netamente a hacerle caso a lo que dice Washington y Bruselas, pero que hoy exige la humanidad mayor acción. Argelia y Venezuela, además, han levantado su voz de condena contra Israel, porque siendo pueblo árabe, a pesar de estar en África, no está lejano a lo que está ocurriendo, lamentablemente, en Medio Oriente. Allí se sientan las bases del nuevo mundo, son las nuevas capitales, Argelia y Caracas, como Terán, como Riad, como Moscú, como Beijing, del mundo nuevo, del mundo no hegemónico, y Nicolás Maduro, que por siete años fue presidente de Hugo Chávez, que en diferentes oportunidades visitó Argelia y además la puso en el mapa de la inversión venezolana, así como lo hizo con Libia, también Argelia, países africanos, pero con una ascendencia tremenda en materia de energía, de agua, del trabajo que se viene realizando para la reivindicación de los pueblos. República Argelina, Popular y Democrática con la República Bolivariana de Venezuela.